En este mediodía, aquí en la pantalla del 7, vamos a ir con nuestro móvil en vivo con un tema sensible, pero también que se le da tratamiento en la legislatura. Julián Cháver, ya está con nosotros para contarnos absolutamente todo. ¿Cómo estás, Juli? Bienvenido. Gisela, Matías, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Desde legislatura acaba de votarse el proyecto en diputados para impedir, dificultar la ocupación, la usurpación de terrenos. Se votó 21-27 a favor, 21 en contra, todo el oficialismo votó a favor, toda la oposición votó en contra. Y ustedes lo decían, es un proyecto que tiene cierta polémica, pero vamos a hablar con Andrés Petty Lombardi, que es el presidente por la Unión Cívica Radical, por Cambio Mendoza, de la Cámara de Diputados. Bueno, Andrés, gracias por recibirnos en tu casa. ¿Cómo fue la votación y qué significa para ustedes esta media sanción? Sí, la votación fue como la expresaste, 27-21. Este proyecto, esta media sanción significa que aquellas personas que delinquen, porque son delincuentes y usurpan terreno y se roban terreno, tanto de privados como de público, no van a tener acceso a los planes sociales que ejecute el gobierno provincial, ni tampoco van a poder tener acceso a partir del Instituto Provincial de la Vivienda. Ni en el caso de las personas jurídicas, no van a tener acceso a los beneficios fiscales o económicos de los distintos programas que tiene el gobierno de la provincia. ¿Personas jurídicas son empresas? ¿Son dos situaciones diferentes? ¿Uno lo hacen desde una necesidad, más allá que, como usted dice, muchos son considerados delincuentes o por muchos considerados delincuentes, y lo de las empresas es otra situación? Exactamente, son dos situaciones distintas. Entendemos que hay una necesidad de habitación en la provincia de Mendoza, como está en todo el país, pero el mecanismo no es a partir de la delincuencia, porque si no vamos a terminar justificando todo tipo de delincuencia, sino que es a partir de organizarse y participar de los distintos programas. ¿Que son escasos? Pues bien, pero son escasos, pero están dentro del marco de la ley. Y la verdad es que nos tenemos que acostumbrar todos a respetar la ley, porque por encima de los derechos de los delincuentes están los derechos de las víctimas. ¿Cuándo se trata en senadores? Aspiramos, nosotros vamos a circular la media sanción esta tarde, probablemente, y esperamos a que la semana que viene o la próxima semana otra tenen senadores. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias a usted. Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados, el proyecto contra toma de terrenos, usurpaciones, ya tiene media sanción aquí en Mendoza. Bien, muchas gracias, Juli. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Gracias.